Así como lo están viendo, ajedrez y box combinados en una sola disciplina, choca sus guantes. Es un deporte que la verdad la gente no lo conoce y si escucha de él empieza a creer que es de broma. Porque de hecho es de un cómic, donde precisamente se apuestan sumas de dinero y son boxeadores que también cuidan ajedrez. Ya tiene incluso una federación que ya está a nivel internacional. Ahorita estamos empezando con golpes aislados, ya después vamos a pasar a algo más complejo que es las combinaciones. Aquí los dos están trabajando, se hacen parejas, hay una persona que recibe el golpe y el otro que está practicando el golpe como tal. Sí, es correcto. De hecho, aunque parezca que uno solo está deteniendo el golpe, también trabaja. Tienen que aprender a forzar a sus compañeros. Eso, muy bien. Perfecto. Además hay que coordinar los pies, eso es algo muy complicado. Sí, aunque el boxeo parezca solo del puño, sí se necesita también el fuego de pies y usar las piernas para generar la protección. Estamos viendo los tableros de ajedrez que ya se han montado en una parte del salón y detrás de nosotros un sparring. Es decir, esta práctica de box donde ya hay contacto físico. No buscas en realidad lastimar a tu compañero, sino que aprendan los dos y pues que los dos se diviertan en los puntos, dependiendo de qué tan buen contacto tuvo el golpe. Más si tú quieres que la intensidad de los golpes suba, puedes hacer tus puños hacia arriba y tus puños hacia abajo si crees que esto es demasiado. Demasiado contacto, por supuesto. Este es un timer especializado que hace un sonido que es una alarma del tiempo y además van cambiando los colores para indicarles si les quedan algunos segundos o si tienen que cambiar de la sesión de ajedrez al round. Tanto el boxeo como el ajedrez requieren una estrategia. Entonces, por ejemplo, después de hacer ejercicio físico, la gente suele estar muy cansada, por el mismo agotamiento, ya no pueden pensar de forma correcta. Entonces, lo que busca este ejercicio es que ellos aprendan a enfocarse. Gana el que tenga una mejor combinación de su fuerza física y de su fuerza mental. ¿Vos decís que haces la tarea muy rápido para venir? Porque me puedo defender de los que me pueden agredir. ¿Y qué tal eres para el ajedrez? Ah, muy buena. ¿Muy buena? Muy buena. Hacke mate. Acabamos de ver un hake mate y es una de las formas de ganar. Puede ser por knockout, por hake mate o por quien reúna mayor número de puntos. ¡Necho! En total se realizan tres rounds de boxeo y tres sesiones de ajedrez tradicional. Cada uno dura dos minutos y hay 30 segundos de descanso entre cada sesión. Es así como se vive el chessboxing. Y ustedes no se muevan, que están viendo... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!